Este es uno de los procedimientos que más estoy realizando últimamente, poner ácido hialurónico en la rama mandibular porque nos define la rama mandibular estéticamente, queda muy bonito, pero encima nos genera tensión en esta zona, con lo cual lucha contra la flacidez de forma importante y definir esta zona queda muy bien, cosa que estéticamente favorece en todos los rostros. Un lado recién tratado, ahora vamos a hacerle lo mismo, la marcación del ángulo mandibular para que le tense y para que le mejore la definición. Gracias. 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 Gracias.